Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Worldbox, esta vez hablaremos sobre la actualización 0.15 del juego y algo muy importante que ha sido anunciado ayer, comencemos. Bueno se trata de que Maxim Carpenko desarrollador y creador de Worldbox ha publicado el siguiente tweet ayer en el que nos dice, que infortunadamente la actualización no será liberada en diciembre como se tenía pensado ya que subestimó la cantidad de trabajo que debe realizarse para que las nuevas mecánicas de esta funcionen a la perfección, aunque esta va muy bien en cuanto a progreso y prontamente estará liberando más adelantos de las nuevas funciones. Bueno deben estar decepcionados por esto y aquí surgen dos explicaciones o es una broma o la actualización será lanzada en enero. Cualquiera de las dos opciones es un poco desesperante debido a que no hay certeza. En cuanto a la imagen que adjunta podemos darnos cuenta de dos cosas. La primera será agregado un modo incógnito para poder ver el mapa sin la barra de tareas y sin necesidad de seleccionar una unidad esto debido al ojo que podemos observar allí. La segunda es que podemos notar una espada que representaría a los ejércitos movilizándose por el mapa y un rey con una nube de texto como pensando o escribiendo lo que sugiere que podría ser agregada la función de que las unidades se expresen. Por último les recomiendo tener paciencia no olviden suscribirse para recibir todas las noticias. Gracias. 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 Gracias.